Hola a todos chavales, soy los Bionce y estoy aquí en un gameplay del Doom Este juego, el antiguo no, ¿vale? O sea, el de 1993, no, ese no El nuevo que va a sacar Bethesda, este nuevo juego que sale el 13 de mayo de este año Y bueno, aquí estáis viendo el multijugador y dirás, pero bueno, ¿qué pasa? ¿que hay una beta o algo? No, 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 es que hace unos días, pues, nos invitaron a Londres para poder probar el juego y tal Y grabar unas cuantas cosillas y aquí la tenéis Como veis, por eso veis que en la feed arriba a la derecha, pues, saldrá Willy, Vegetta Y saldrá gente que conocéis así del mundillo de YouTube y tal Y lo cual estaba bastante divertido porque al ser gente que conoces y no alguien cualquiera que esté por ahí Pues te picabas más, ¿no? Y cuando matabas era como... te recompensaba De hecho, ya veréis luego un arma que matar a gente con ese arma es súper reconfortante Pero bueno, voy a explicar un poquillo, pues, lo que me pareció a mí en las impresiones del multijugador Y también un poco de la personalización y tal, pero eso al final Así que bueno, pues aquí tenéis gameplay, estábamos jugando duelo por equipos Y también otro modo de juego que era como de capturar un punto, por así decirlo, ¿vale? Y ese se nos daba peor a mi equipo Siempre que jugábamos ese mi equipo perdía, no sé por qué Eso era culpa mía, a lo mejor, no lo sé Y luego estaba el de duelo por equipos que, bueno, pues, duelo por equipos Más sencillito El multi de este juego me sorprendió bastante Porque yo no tenía, la verdad, o sea No esperaba algo muy grande del multijugador Y es lo que más me gustó, me gustó bastante No sé, me gusta cómo se mueve el personaje Me gustan las armas Y me gusta a la hora de jugarlo, ¿no? Sobre todo algo, no sé si tiene un nombre técnico Pero el hecho de cuando matas a alguien En algunos juegos mola más que en otros Al menos a mí me parece eso Y este mola mucho cuando matas a alguien a la escopeta Y salen todos los cartuchillos Y esos de vida que veis y de munición Pues cuando matas a alguien Hace de explota en plan palomita Y se te tropean en el suelo Y los coges Y eso está muy guay Muy difícil de usar la escopeta esta, ¿eh? Parece una tontería Pero había que pegarle muy, muy de cerca Y, de hecho, las tres primeras partidas Quedé fatal porque no me enteraba Entonces yo decía Joder, le estoy metiendo un tiro Y no se muere Pues, ¿qué pasa aquí? Y resulta que era de más cerca Bueno, atención aquí A Vegetta ¡Uh, adiós Vegetta! Abatido ¡Cómo molaba! ¡Cómo molaba! Picarse entre youtubers Y reventarse ahí Que ponga tu nombre Ahí, como veis Me mata Willy Y me mata con un bicho Que diréis Bueno, ¿eso qué es? Bueno, pues básicamente Durante la partida Cada X tiempo Tenemos como Como una seña No recuerdo ahora exactamente el nombre Perdonadme Pero básicamente sirve para que Tú lo coges y te conviertes En uno de los monstruos, ¿vale? Ya si habéis visto el tráiler Pues había un demonio y tal El que nos tocó a Nosotros Era uno que lleva Como dos escopetas Ya lo veréis luego Y os comentaré Más o menos Como se usaba Pero bueno El caso era eso Que hay que coger Esos puntillos Y es como Como una racha de baja Por así decirlo Vamos, que eres bastante Más poderoso con ese tío Y matas bastante Si te encuentras agente O sea, está muy, muy OP Lo cual está guay Porque si no Pues no tendría gracia Y aquí tenéis el sniper Que es el arma que más me gustó Sin duda Yo iba con escopeta Y sniper todo el rato Pero es que Como veis Tiene un circulito ahí blanco Que se va completando Ese circulito Y si se completa Del todo Se pone amarillo Y si matas a alguien Con eso amarillo Pues te Lo matas de un tiro ¿No? Y entonces estaba muy guay Porque tenías que calcular Y tal Y además que no sé La manera en la que se movía La mira me gustaba muchísimo De hecho casi todo el mundo Se puso con el sniper En plan Hacer bajas ahí En plan Es que molaba muchísimo Me gustó bastante De hecho Tuve un pique con Con Willy Que estaba todo el rato Con el sniper también Y ¿Lo ves? Ahí está Y tuve un pique con él Y mola muchísimo el sniper Ya veréis que hay algún tiraco Toma ahí Vegetta a la cabeza Y espérate Espérate que todavía viene otro Vamos, vamos, vamos Poquita vida le queda Poquita vida Con Dios que no lo engancho Ahí está Perfecto Es Logoman Han pillado Han pillado Aquí casi me Me hago la triple Pero como veis Pues vino el bicho este Y me reventó Así que como digo Este es el vídeo del multijugador Habrá más Más vídeos Pero Este es del multijugador solo Luego más adelante Hay la personalización Pero va ahora de momento Para que veáis un poquillo El gameplay como es Mola mucho también Las Las animaciones De cuando Cuando matas a alguien Por la espalda y tal Hace como una animación En planning Y lo matas de un golpe A mi se me da fatal Porque de hecho Yo jugué con ratón y teclado Y la mayoría de la gente Estaba jugando con mando Lo cual Bueno Para apuntar A mi me gusta más el ratón Pero para cuerpo a cuerpo Pues es más fácil el mando Pero bueno No es por excusarme Pero yo me refiero A que yo mataba poco De cuerpo a cuerpo Yo iba más a A tiros Y no debería haberlo hecho Porque De cerca Era mucho 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 mejor Pegar Guarrazos Que Que liarte A dar balazos Porque como veis Tienes como un doble salto Por así decirlo Como una especie de jetpack Que te eleva un poco más Entonces la gente se ponía a saltar Ahí y tal Y era muy difícil darle Y luego había como una especie De portales Que son estas cosas que ves aquí Que parecían una tontería Pero eran súper útiles Mira aquí la que guío Me quedo aquí detrás Y bueno O sea Me mata Vale Pero le había hecho el lío Lo que pasa es que no murió de un tiro Pero está guay Porque puedes hacer eso de huir Y cuando viene él a perseguirte Te quedas atrás Y se la lías un poquillo Hay unos Creo que dos portales Si no recuerdo mal Cada uno te lleva a un sitio distinto Y están bastante Bastante Guay Porque Como digo En un momento dado Te están siguiendo o algo Y ya puedes liar O sea que Me gustó el hecho Que el multijugador Fuera de De bastante habilidad Como que todo el mundo Iba con más o menos Las mismas armas No había ningún arma Que estuviera así Muy OP De hecho había un lanzamisiles Al principio Y todo Dios Se puso el lanzamisiles En la primera partida Y luego nos dimos cuenta De que el lanzamisiles No era para tanto Que era mucho mejor Tener un arma normal Y ese rayito que veis Que habéis visto un rayo ahí rojo Es el Es que te están apuntando Con un francotirador Lo cual también está guay Porque lo ves Y puedes esquivarlo y tal No sé Me pareció que El multijugador de verdad No sé O sea A lo mejor Te das cuenta de los fallos Y tal Cuando llevas jugando un juego Una semana y tal Pero lo estuve jugando todo el día A lo mejor jugamos al multi Como unas Cuatro horas o así Y Y me gustó bastante No sé La impresión que me dio Fue buena la primera Ya sabéis que no se puede decir Cómo es un juego finalmente Sino que tienes que probarlo Más Más Intensamente Pero de momento A mí me Me sorprendió bastante Porque no me lo esperaba para nada Y estuvo muy chulo Me gustó Ya veréis más modos de juegos Pero como digo Este es el multijugador ¿Vale? Que es lo que Quería enseñaros primero Y lo que nos dejaban Enseñaros primero además Y bueno Aquí veis que estoy Con el renacido Creo que se llamaba Si no recuerdo mal Este 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 buen bicho El cual pues como veis Peta bastante Tiene ahí un propulsor Y Aquí casi me caigo Por cierto Y luego tiene unos misilacos Que Que son la leche Tiene tiempo obviamente En esta partida Veis que mato a dos Solo era para enseñaroslo Solo me tocó en esta partida Y éramos solo 3 contra 3 jugando Era al final ya de De todo lo que estuve ahí Y solo me dio tiempo A matar a dos Pero más o menos Para que lo vierais un poco Y aquí tenéis todo lo que es La personalización Que he decidido ponerlo Porque me pareció muy guay Lo de las burlas Luego nadie las usaba En la partida Porque se nos olvidaban Estabas demasiado concentrado Pero había unas muy chulas La verdad Me gustaron bastante Siempre me gustan Estas tonterías de los gestos Siempre está guay Para echarte unas risas Con los amigos Cuando estás en una lobby Siempre lo haces Y me parece buena idea Tampoco es nada espectacular Pero está ahí Y aquí veis la personalización De las armas Todos los colores que hay Además me gustó Que en cada color Había Como en el Como en el Rocket League por ejemplo Había metalizado Normal Como veis ahí Entonces de oro Te quedaba fenomenal Y super cantoso El francotirador Y quedó muy bien Así que bueno Esto es lo que quería mostraros De Doom Si queréis más Pues decírmelo Así que espero que os haya gustado El like Y un saludo Chavales Chau